Mirá, sí, nos adherimos, ATE se adhiere al paro no solamente por los impuestos a ganancias, se adhiere también por el 82% móvil que queremos para los jubilados, una asignación familiar acorde a la canasta familiar que estamos peleando. No solamente nos adherimos con los otros sindicatos, lo que queremos es que se considere un sueldo digno a los trabajadores y lo que queremos es que no pase lo que está pasando con el gobierno nacional y provincial que lucha a través de los trabajadores, en contra de los trabajadores, digamos, no es que está con los trabajadores, porque si estaría a favor de nuestro no nos pasaría lo que nos está pasando. El paro va a ser total, lo que sí se va a tramitar, digamos, es solamente urgencias, sin asistencia al lugar de trabajo y con una modalidad que se va a salir del hospital a las 10 de la mañana, se va a movilizar hacia la esquina de los bancos pidiendo por todo lo que te habías dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!